Por la mesa nos tocamos, y un beso rompado queda siempre como a Dios. Reventamos, estamos y reventamos, cada vez que nos tiramos, y nos quema por la mesa nos tocamos, y un beso rompado queda siempre como a Dios. ¡Están en vivo! ¡Están en vivo! ¡Están! ¡Están! ¡Solo! ¡Ah! 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 Ahora sí, luciéndose, ¿no? Ahorita se lo voy a quitar, ahorita se lo voy a quitar, ahorita se lo voy a quitar yo. ¿Qué? Al canal, al bailarín, pues. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Voy a cantar suavecito Suavecito, 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 para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero. Suavecito, suavecito, porque si no estás me muero, suavecito, suavecito, suave, suave, suavecito, quiero llegar a tus oídos, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suavecito, suavecito, para llegar a tu corazón, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suavecito, suavecito, para llegar a tus oídos, suavecito, para llegar a tu corazón. Suavecito, suavecito, para llegar a tu corazón, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suavecito, suavecito, para llegar a tu corazón. Suavecito, suavecito, para llegar a tu corazón. ¡Listo! ¡Listo! ¡Despídete! ¡Despídete! Gracias por ver el video.